Música Seguidores de Notifarándula, bienvenidos una vez más Y mucha atención que el video por el que el televidente se preguntan si Amparo Grisales si debería ser jurado de Yo me llamo Acá te contamos cuál fue, por qué salió al aire, te contamos todos los detalles, quédate hasta el final del video A la diva le han cuestionado su aparición en el reality debido a un viejo video donde está cantando Para muchos su talento no es tan bueno como para ser jurado Amparo Grisales se ha convertido en una de las actrices más famosas de la frágula colombiana Desde que inició su carrera a los 80 años en la producción El Gallo de Oro Cautivó a los televidentes con su belleza y su versatilidad Y además de ser una excelente actriz también se le reconoció por su talento para la música Pues recientemente en la plataforma TikTok han rondado un videoclip en el que se le ve a la diva de Colombia Interpretándole la canción Si te vas en una de las ediciones de Teletón Colombia Y contrario a lo que se pensarían, a Grisales le han dado duro por su forma de cantar Varios de los comentarios cuestionan el criterio que tiene Amparo Grisales para criticar a los participantes de Yo me llamo Producción en la que ha subido jurado desde el año 2011 y en la que siempre genera controversia Por sus fuertes opiniones a los participantes Son algunos de los comentarios que se encuentran en la plataforma Sin embargo también hay comentarios positivos para la actriz que tiene más de 40 años de carrera ¿Canta tan terrible la diva de Colombia? Juzguen ustedes, aquí el video completo de Amparo Grisales interpretando esta canción Dejando un poco ese tema, la diva de la televisión colombiana dejó callados a quienes la critican Y mostró sin pena su bello cuerpo Amparo Grisales publicó una sensual foto y les echó, entre comillas, la abuela a quienes se burlan de su edad Soy inteligente, sana, bella, armoniosa, talentosa, exitosa y muy feliz Trino en Instagram divulgó una imagen, tomó durante el rodaje del Paseo 6 que pronto se estrenará en cines Ahí les va la abuela, comentó junto a la sexy post Y en Twitter Amparo Grisales comentó ¿Será que las que creen hacer chistes como mi edad se van a quedar jóvenes toda la vida? Soy inteligente, sana, bella, armoniosa ¿Y ustedes? Me da pena porque no lo van a lograr ni volviendo a nacer Evoluciones mediocres Esta fue la reacción de Amparo La jurada de ellos me llamó, recibo críticas pero también elogios por su publicación Amparo, eres una divina hermosa, Dios te siga bendiciendo, te quiero mucho Me erizó Amparito, con ese trino se desahogó Si a todo no te desgastes para que darles importancia Comentaron algunos ¿Qué tal te pareció ese video musical? Cuéntanos, ¿estás de acuerdo con que la participante, el jurado Amparo Grisales en este programa Yo me llamo, debería juzgar a los participantes según su criterio Suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho, dándole clic a la campana YouTube te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ni mucho ni de la farangela colombiana Comparte esta noticia y dale like ¡Gracias! ¡Gracias!